Empate a uno en una segunda parte que nada más empezar ha condenado ese gol al equipo. Sí, sabíamos que es un partido difícil, siempre los partidos difíciles y la PAMA es un equipo que toca bien, que juega bien en su campo y nos hemos puesto delante del marcador, pudimos aguantar la primera parte y todo y la segunda parte hemos empezado un poquito flojito y hemos encajado temprano el gol y nos ha penalizado y por eso después ya pusimos cara el partido y al final acabó un empate. Has vuelto a marcar en ese gol que al final ha sido importante porque en este reparto de puntos lo consideramos bueno, se llega a los 65 y se amplía a 5, esa diferencia, hubieran podido ser 7 evidentemente, pero se ha visto un equipo rival también muy potente hoy. Sí, es un equipo rival potente y he vuelto a marcar y siempre es feliz cuando un jugador marca un gol y contento y no es por mí también el trabajo del equipo que me dio el daño otra vez y hay que seguir, que no quedan muchos finales delante y esto ya ha pasado y hay que pensar en el próximo. Hay partidos, nos quedan aquí al final y como se ha visto hoy, ya en esta altura ningún rival, todos quieren ganar y más a un Mallorca porque hemos visto las formas que incluso se ha podido llevar la victoria en estas ocasiones, en esta idea de venida que ha habido en algunos momentos que han ganado la espalda. Sí, como venía diciendo, que la primera parte era nuestra, que también nosotros hemos tenido lo nuestro y en la segunda parte les ha venido bien el empate temprano y por eso se han venido arriba y nosotros pudimos poner la cara y poder defender nuestro área y no encajar otro gol más. Incluso al final la ha tenido Abdón, luego Traikoski en el rechace, ha sido una segunda parte un poco loca, ¿no? Sí, los últimos minutos son así, esos partidos, pero bueno, hemos perdido sacar un empate, bueno, esto ya ha pasado y hay que pensar ya el próximo partido en casa y ha ganado. Gracias, Mat. Adiós. Gracias.